Una visita más. Su hijo, el cabo segundo, Michael Sepúlveda, cumplió dos días privado de libertad al interior del regimiento Chacabuco en Concepción. Asegura que todo comenzó tras una revisión mientras se encontraba de turno. Y mi hijo justamente estaba con una toquita, con una gorra que no correspondía, pero es parte del uniforme. Y que el reclamo fue ese, que no correspondía y que poco menos faltaba que fuera, poco menos que una gorra rosada. ¿Eso le dijo el comandante? Sí. Acusa que su hijo fue discriminado y humillado por ser homosexual. Advierte que las burlas continuaron por parte de un coronel de la institución. Y le empezó a sacar una foto, y después llevó una foto donde los otros instructores, creo, y empezó a reírse de él. Fue precisamente lo que superó el límite de tolerancia del instructor de conscriptos del ejército. Y a mi hijo le molestó mucho, y eso que mi hijo lleva 11 años en la institución. Y lo sacó de quise, porque ya esto viene como de antes. El cabo hizo la denuncia ante sus superiores, pero más que apoyo, dice, recibió una amenaza. Asegura que le dijeron que si no retiraba el reclamo, debía asumir las consecuencias. Se negó a hacerlo y este jueves se llegó la respuesta. Lo llaman el día de ayer para ir a declarar por una insubordinación. Y bueno, él va y queda detenido. La insubordinación habría sido el hecho de que él no quiso retirar la denuncia. A través de un comunicado, el ejército aclaró que la detención obedece a la instrucción de la Fiscalía Militar por el delito de insubordinación y que no tiene relación alguna con su orientación sexual. Además, agregaron que la institución no existe discriminación. Le he pedido al coronel a cargo, el coronel Villaseca, que se acerque a mi oficina para conversar. Me pueda comentar qué es lo que ocurrió. Entiendo que son asuntos internos que ellos deben resolver. No obstante, le pedí una reunión para conversar y absolutamente disponible para recibir a la gente del móvil. Él ha visto muchas cosas también ahí dentro y que él también ha tratado de rescatar a muchos también. Ay, penoso. Es que no van a faltar nunca los homofóbicos. Exige la libertad inmediata de su hijo, que insiste fue víctima de un procedimiento irregular y discriminatorio. La próxima semana presentarán una demanda por ley antidiscriminación. Buscan sanciones para quienes humillaron y detuvieron al cabo por una supuesta insubordinación que hasta ahora no comprenden.